Hola, nuevamente, que Dios les bendiga. Estamos desde las instalaciones de la Fundación Ofir, ubicados en Punta Arenas. Tenemos dos albergues, uno ubicado en Punta Arenas y otro en San José. La Fundación Ofir se ha caracterizado por tener la mano al necesitado, al embriento, al que sufre hambre, al que sufre frío. Le cambiamos un cartón por una cama caliente, por un plato de comida caliente, por un techo donde vivir. Y esto es lo que hoy vamos a escuchar de un matrimonio que se internaron juntos aquí en una de las instalaciones de nuestros albergues y que hoy han podido recuperarse poco a poco, como personas, como ciudadanos. Y vamos a hablar con Janina. Bienvenida, Janina, que Dios me la bendiga. Gracias. Janina Miranda Solís tiene 46 años de edad, 41 años de edad y duró 12 años viviendo en las calles. 12 años llevando frío, llevando hambre, 12 años utilizando cualquier tipo de drogas, pero que sea Janina la conozcuente. Janina, que Dios me la bendiga. ¿Qué nos puede contar usted que ha hecho la Fundación Ofir o este albergue por usted? Buenos días, me ha gustado mucho. He comido bastante, conocí a José Luis, me llevo con mis compañeros, son como mi familia. El albergue por él la ha acogido, la ha ayudado, la ha restaurado. Sí, sí, sirve, de verdad sí. Es muy bonito. Y una de las cosas que usted me decía, que lo que más le ha ayudado es tener un seguro social, donde pudiera usted ir a un hospital y que la atienda. Sí, podemos ir todos los días a la clínica, hay dentista, se puede uno internar en el hospital. Es tan grave. Así es, una de las cosas que hace la Fundación es que cuando las personas ingresan a los centros, son inmediatamente asegurados por el Estado y pueden ser atendidos en los hospitales. Cosas que como un indigente o un drogadicto cuesta mucho que se le otorguen a la caja del costavicense, del seguro social, pues cuando ingresan aquí a los albergues, pues se les da esa oportunidad de estar asegurados. También está el compañero sentimental de Yanina, José Luis Rodríguez Víctor. Él es un puntarenense, tiene 42 años de edad y 14 de vivir en las calles, así es. José Luis, Dios me lo bendiga, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia en las calles como drogadicto, como indigente? ¿Qué ha sido de su vida en ese momento? Verdaderamente, antes de todo, muy buenos días. Verdaderamente, esos 14 años he vivido demasiadas cosas duras, como indigente con miedo de las basuras, creencias. Más después, tuve un poco más de inteligencia y fui, pedí unas ollas por ahí y cocinaba arroz, cocinaba lo que necesitaba, siendo un indigente. Entre veces no podía cocinar porque se venía la lluvia y pasa frío, pasa hambre, suno, pasa muchas cosas. Es muy duro vivir en la calle y dormir en un cartón, en una esquina, lloviendo, es algo duro. Y es deprimente para uno como persona, como ser humano, verse en esas condiciones. Eso verdaderamente yo no se lo merezco a ninguna persona. Yo no le deseo una calle porque verdaderamente es un sencillón, es algo muy duro. Bueno, yo en lo mismo personal, yo he visto muchas cosas porque usted sabe que en la calle uno está expuesto a dormir en una esquina, en cualquier momento está el peligro de que pasa algún loco y lo puede puñalear a uno. Cualquier situación, uno está expuesto en una calle a cualquier desgracia. Cualquier situación que se pueda presentar, porque dormir en la calle a las 12, 1, 2 de la mañana es peligroso para un hombre, ahora para una mujer que se puede ver hasta embaucada en una violación, en un abuso. Pueden ser golpeadas y agredidas y suele mucho con muchachas de la calle, ¿verdad Yanina? Sí, es correcto. Donde las golpean y las violan. Sí. Más cuando se quedan durmiendo en las calles, en las esquinas, en la playa. Sí. Es muy duro, es muy duro tener una vida de esta clase. Es muy duro sentirse solo, es muy duro que todo el mundo le dé la espalda, porque cuando usted está en el grado de indigencia, en el alcoholismo, en la agroadicción, todos te dan la espalda. Pero vas pasando por la calle y te encuentras un lugar donde te acoge, un albergue que te abrió las puertas, José Luis, con tu compañera, y juntos se internaron y se han podido ir recuperando. Vos has tenido una recuperación totalmente acelerada y del 90%, 95%, porque has dejado totalmente tu adicción y te has integrado a un trabajo donde como juntos puedes salir adelante como pareja y como ciudadanos. Ahora integrarse nuevamente a la sociedad. Yo verdaderamente estoy demasiado agradecido como FIR porque me ha regalado una oportunidad en mi vida para volver otra vez a ser una nueva persona, volverme a adaptar a la sociedad, volver a recuperar mi familia que voy poco a poco, es un proceso. Y verdaderamente, yo te voy a decir la verdad, no es fácil, es duro, pero así mismo, que tengo fe en Dios, y de hoy gracias a Dios, yo lo insisto, no me cansaré nunca de que darles gracias a Dios por este lugar que Dios me ha extendido la mano y a ustedes, que verdaderamente me ha ayudado demasiado en mi vida. Y mi propósito es hacer un hogar estable, ser un hombre de bien, ser un hombre trabajador y seguir para Dios. Claro, claro, amén, amén. La verdad es que la verdad es que sea para Dios. Esto es lo que hace la Fundación OFIR. Esto es lo que la Fundación OFIR a través de estos albergues lo ofrece a la persona que vive en la calle. Un cambio en su vida. El albergue se estructura de la siguiente manera. En el albergue de Punta Arenas pasan internados durante tres meses. Cuando evolucionan y se ve un cambio en la persona, es trasladado a uno de los albergues de San José, donde se prepara para que estudie, para que trabaja, para que se integre la sociedad nuevamente. Y aquí lo hemos implementado con muchas parejas, al igual que Yanina y José Luis, que no solo se internaron para poder tener una recuperación plena, porque la recuperación ha sido plena en la vida de cada uno de ellos, sino que puedan restaurarse también como ciudadanos, que puedan salir a la calle y que la gente los pueda volver a ver como un ciudadano normal, no como los volví a ver antes, con desprecio. Porque suele suceder cuando usted camina por las calles y ve un drogadicto, un indigente, usted lo primero que hace es cruzar la calle para no topárselo. Pero qué triste es eso, no poder sentirse uno querido, amado, y sentir ese desprecio en la sociedad. Pero cuando uno comienza a levantarse, cuando uno encuentra un lugar como este albergue, que es único en la provincia de Punta Arenas y en todo el país, porque en este albergue usted encuentra a los internos de la siguiente forma, tenemos habitaciones para mujeres y para hombres, y también para parejas, para matrimonios, así como José Luis y Janina, que querían internarse juntos para recuperarse juntos, porque se amaban y querían salir juntos de las drogas, de las calles, de la emergencia. Y esa oportunidad se la dio Dios a través de este albergue. Creemos que el albergue OFIR debe de continuar. La Fundación OFIR hace una gran, gran obra humanitaria y social. Ha restaurado, gracias a Dios, a través del programa La Reducción del Daño, a muchas personas que hoy son personas de bien, que antes eran indigentes, eran alcohólicos, eran drogadictos, y que hoy se han podido integrar a la sociedad como personas de bien, dándole a la sociedad más de lo que le daban antes. Lo único que queremos es que ustedes puedan comprender que la Fundación OFIR, a través de sus albergues, ha atendido la mano no solo a la comunidad de Punta Arenas, a la comunidad de San José, y a todas las provincias del país, porque aquí los internos vienen de diferentes partes del país. queremos agradecerle a José Luis y a Yanina por este extracto de sus vidas, pero para cerrar, ¿qué me puede decir José Luis? ¿Qué es el internarse en uno de estos albergues? ¿Cómo es la estructura del albergue? ¿Cómo se siente usted con las disposiciones del albergue, con los encargados, con el director? Bien, pues verdaderamente yo lo que te puedo decir es que soy un acogedor, varios baños, varios servicios, todo vaciado, hay disciplinas, y yo inclusive, yo era una persona que yo, yo en la calle a mí no me gustaba que me dijeran lo que yo tenía que hacer, y aquí aprendí a que verdaderamente si yo quiero cambiar mi vida, tengo que quererme yo mismo y dejarme llevar, y hasta hoy, por la gracia de Dios, yo quiero cambiar mi vida, quiero ser un hombre nuevo, yo me siento orgulloso de, conmigo mismo, porque estoy luchando, por lo que yo quiero, que es Yanina, mi vida, y gracias a ustedes. Muchas gracias. Para terminar, queremos hacer un llamado para que toda aquella persona que vea este video pueda apoyarnos, apoyarnos para que, la Fundación Ofir, continúe funcionando en Punta Arenas, para que sigamos ayudando a la comunidad, a la comunidad del Roble, Punta Arenas, al Barrio de la China, porque eso es lo que queremos, poder ayudar a aquella persona que está sufriendo en la calle. No debemos de perder aquello que Jesús tenía, que era amor al prójimo. Cuando usted tiene amor al prójimo, usted va a comprender lo que es amar a un indigente, a un drogadicto, a un alcohólico, verlo tirado en una calle, en un cartón. Y para nosotros es mucha satisfacción como cristianos, como hijos de Dios y como miembros de la Fundación Ofir, poder dar a esa persona que está durmiendo en ese cartón, en la calle, en esa esquina, bajo la lluvia, bajo el sol, un lugar donde pueda restaurarse como persona, como ser humano. Aquí puede encontrar un techo donde vivir, un plato de comida caliente, una cama. Las instalaciones son bastante grandes. Suprimos con la ley de 167 y también tratamos de poder darle a cada uno de ellos su vida propia a través del programa Reducción del Daño. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. Gracias.